Estaba uno a uno el partido y la verdad que queríamos saber cómo terminaba. Estábamos esperando, ansiosos, de que ojalá pasara lo que pasó después, el milagro del gol. Pero de repente nos quedamos sin luz. ¡Noooo! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, aparentemente lo que vinieron, estaban podando una gente de árbol y particular, no sé qué eran, pero la cuestión que nos dejó sin luz a todos, la Lucila, Aguas Verdes, sí, la verdad que fue una desesperación de saber cómo iba el resultado del partido, queríamos saber, bueno, y aparte el hecho de no tener luz también, ¿no? Pero sí, fue... Era más importante saber cómo seguía el partido, ¿no? ¿Y cómo lo vieron? Sí, la verdad que fue algo que estábamos buscando por internet, a veces enganchábamos algo por internet o algo, hasta que se le ocurrió llamar a gente que vivían en San Bernardo, que ellos tenían luz y estaban mirando el partido, y bueno, por videollamada, con un celular, filmaban el mismo celular, filmaban a la tele, y de ahí se pudo ver el final, pero gracias a Dios que había sido justo, ya había pasado el gol y todo, entonces ya uno lo veía con los nervios también para que terminara de una vez y que clasificara. Por lo menos una alegría los chicos nos dieron. ¿Se repuso rápido el servicio? No, después tardó un ratito más, pero sí, no, después del partido estuvo un rato más sin venir la luz, pero sí, sí, igual fue inquietante porque ya estaba oscurito, ya no teníamos luz tampoco, así que no, no, fue un rato bastante prolongado por lo menos. Bueno, ¿y qué suponen? ¿Que el que estaba podando el árbol es extranjero? No, no sé, yo no puedo decir si era extranjero o no, pero sí, estaban trabajando, no sé quiénes son, la verdad es que no los conozco, sé porque sí que estaban podando y es la misma, por lo menos por la información que tengo, la misma señora que los contrató fue que llamó a Clifema avisando de ese inconveniente, así que aparentemente fue alguien particular, no creo que haya sido de la compañía, pero bueno, por lo menos por lo que dijeron, ¿no? Gracias. 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 Gracias.